Las contrastantes realidades de Veracruz que se viven desde el ámbito político, social, ambiental y cultural conforman la selección de 21 cortometrajes que se exhibirán del 16 al 18 de noviembre en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa durante la primera edición presencial del Festival del Cortometraje Veracruzano. Esta iniciativa, antes concebida como el Festival Internacional de Cine Independiente Optálmica, reunió el trabajo audiovisual hecho en su mayoría por nuevos creadores. Se abordan diversas narrativas como la reflexión sobre la identidad y el sentido de pertenencia en una comunidad, la tradición y la defensa del territorio, así como situaciones que atraviesan y generan cuestionamientos en las experiencias de los realizadores. Se recibieron cortometrajes de ficción, una gran cantidad de documentales, animación y experimental, cuyos temas abordan principalmente la concientización y el cuidado sobre el medio ambiente, la difusión de la cultura y de las comunidades que habitan el territorio veracruzano, las luchas sociales contemporáneas y, en el caso de los cortometrajes de ficción, historias personales e imaginativas en los géneros de drama, misterio, comedia y docuficción. El festival ganó el primer apoyo a la exhibición de cine y audiovisual en Veracruz 2023 otorgada por el Instituto Veracruzano de la Cultura. Así lo explicó Natalie Perusquía, coordinadora de cine del IVEC. Un apoyo que nunca se había dado en Veracruz, que justamente va para festivales, cineclubs, itinerancias, muestras en municipios que apoyan el cine. Nuestro enfoque era, por supuesto, darle el impulso al cine veracruzano. Entonces, estos festivales que ganaron, pues, son el reflejo de los que están apoyando y exhibiendo el cine hecho aquí. El nuevo festival de cortometraje veracruzano iniciará este 16 de noviembre a las 18 horas en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, ubicada en la calle Jalapeños Ilustres, en el centro de esta capital. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.